No te pierdas hoy, el próximo episodio de Pequeños Opuestos. Te juro que no tengo idea de dónde están ahora. ¿Y a este qué le sucede? El señor le estaba ahorrando la molestia. Ese niño rico de la mesa de allá. Sí, ¿y qué? Hay que secuestrarlo. ¿Cuál es el problema, mi amigo? Gracias. Un nuevo episodio de Pequeños Opuestos. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!